Mierda, es cómodo para que se vea a la pantalla. Ahí está, buenazo. ¿Quién va a ser el piqueado lo máximo? Ok, ah, entre todos los champions. Esto es re difícil, boludo. O sea, ¿qué champion puede ser piqueado más que todo lo demás? Pero, ¿qué pasa si lo banean? ¿Cuenta como pick? Porque en realidad lo piquean ahí. No sé qué puede ser. Tiene que ser una de carry, porque los de carry son fáciles. Seraphine tal vez, Seraphine, eh. Seraphine es un buen champion. Pero esto es solo play, ¿no? Porque si es play, yo creo que Seraphine siempre es una banda. Hecarim también puede ser, pero no sé qué tanto cambiará con el nerf que le metieron. Misfortune, uh, Misfortune. Le va a tirar a ese yo. Yo creo que es MF. Para mí. ¿Quién va a ser baneado al máximo? Uh, bueno. Acá puede ser MF también. Claro, es que esto es sin piquear. Claro, es una mierda eso. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Miren. Vamos a elegir otro champion. Vamos a elegir un jungla. Porque junglas no banean últimamente. Así que... Sejuani podría ser Trandol, Viego. Viego es una mierda, así que no creo. Tipo, todos los junglas están nerfeados, hermano. Para mí Hecarim puede ser piqueado fácil. Pero no sé si lo van a banear. Ese es mi problema. Así lo está nerfeado. No creo que sea pick. También jungla depende mucho de la comp. Ah, igual bufearon Lee Sin, ¿no? Para mí van a piquear Lee Sin. Tengo un presentimiento que va a ser Lee Sin. No sé por qué. Yo voy a tirar Lee Sin. Algo me dice que es Lee Sin. Más baneado. Y para mí... Este champion está broken. Ah, Miss Fortune para mí no está mal. ¿Quién va a tener el mayor win rate? ¿Mínimo cinco juegos? Yumi. No importa. No importa la competencia. Yumi. Perdón. Me equivoqué, chicos. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Ahora sí quedó bien, Viego. Igual, peren. ¿Qué le nerfearon a Yumi la última vuelta? Porque le hicieron pija a Yumi. Pero no sé si seguirá jugándose Yumi tanto. El Heal en la E. Igual es que creo que ni es suficiente, boludo. Porque yo me puedo pensar, miren. MF está bueno en este parche. Creo yo. Ojo, no lo vi todavía. MF está bueno. Es real, se ve que se está jugando una banda. Después Sivir también. Todos son champions que se juegan con Yumi. Entonces hay muchas chances que esté baneado. Pero no sé. Porque el meta está muy raro y yo no jugué ningún Scream. Así que no sé qué se puede jugar. ¿Quién va a ser jugado en los roles? O sea, más de un rol. Sejuani, supongo. ¿Qué otro champion puede ser Flex este meta? No hay mucho Flex. Flex es solo Sejuani. Graves top? No sé. Hecarim top? No, no creo que se juegue top. Ah, Maokai puede ser. Pero Maokai flex, no sé si será Flex. Para mí es Sejuani acá. Es free Sejuani acá. ¿Quién va a tener el mayor de las muertes? Va a ser un support. Siempre son los support. ¿Habrá alguien que juegue un champion? Nautilus siempre se muere 20 veces. Siempre es Nautilus. Nautilus es el clásico. 100 muertes el Nautilus siempre tiene. Yo creo que Nautilus es free. ¿Quién va a tener el mayor KDA en los roles? Ok. Ah, esto es todo roles. Ok. ¿Mayor KDA? Chobi. Esta es fácil. Facilísima. ¿Quién va a tener la mayor cantidad de champions? Ok. Hay que considerar esto. Miren. Vamos a pensar esto. Ok. Piensen conmigo. Hay equipos que vienen del playing y que sí o sí van a entrar al roles. Ok. Esos van a tener más juegos que los otros. Ok. Para mí va a ser tipo un support. Yo diría que para mí fácil es Hillisand o alguien así. Tipo Hillisand free. Acá. Fácil. Fácil. O tipo Caps. Caps también podría ser. Tranquilamente. Pero estos dos son los que siempre juegan así muchos champions. Y Hillisand viene del play-in también. Vulkan también puede ser. Claro. Es que para mí sí o sí va a ser Hillisand. ¿Pero qué más puede estar? Puede estar Keria también. Legends. Uf. Es que esta está difícil. Ahí, ahí, ahí. Para mí va a ser uno de botlane 100%. Es que Keria ya empieza. Es que ellos empiezan en el roles. Entonces van a tener menos juegos en todo caso. A no ser que lleguen a la última ronda. Ahí sí. Vamos a tirar Legends. Porque este pido juega una banda de champs también. Vamos a jugárnosla por ese. ¿Quién va a tener un penta? Bueno. El tío ruler. Pum. Fácil. Bien. Vamos metiendo todo Shen Shi acá, viejo. ¿Quién va a tener la mayor First Bloods? Ok. Esta puede ser Shankos. Tranquilamente puede ser Shankos. Es muy bueno con la First Bloods. Si no, puede ser el de Tian puede ser tranquilamente. Puede ser... ¿Qué otro jungla? No, me parece que puede ser este también. Pero no sé. Vamos a tirar por uno que vaya a ganar los juegos. Pino también puede ser. Yo creo que va a ser Pino. O también puede ser L. Es que tampoco es tan agresivo. Uh, Cannabi. Vamos a ir Cannabi. Vamos a hacer algo diferente acá. Mal Rank también. Pero Mal Rank no es tan, tan G. ¿Quién va a sacar la mayor... Mayor Kills. Uh, esta... Estos siempre son los players que juegan a cagarse a palo. Así que... Mayor cantidad de Kills. Yo digo que Caps. Esto. Aunque no sé cómo viene jugando G2 últimamente. Pero Caps siempre es de los que saca un montón de Kills. Ah, una de Carry. Bueno, vamos a poner una de Carry. Porque la de Carry no tiene Counter. Y si ponemos este, ponemos Upset. Esperen. Si esto cuenta como Play-ins. Digamos que Upset saca 40 Kills en un juego de Play-ins. ¿Cuenta eso? Porque yo creo que si es eso, es Upset. Para mí es Upset. Si pasa eso. Porque Upset debe sacar 40 Kills también. O sea, Free. Si contamos Play-in. Ojo. ¿Si cuenta? Ok, entonces sí. Para mí puede ser Upset tranquilamente. Vamos a ver qué onda. Después vamos a ver los resultados. Este es el único que no me gusta. A ver. Esta es la única que no me gusta. Capaz la cambio. Vamos a ver después. Después algo se me va a ocurrir. Ya está empezando, hijo. A ver, yo vengo. ¿Qué fue la apuesta? ¿Game de Sub? No, está bien. No, Char. Te ofrecieron jungla así. Pero estaba haciendo el coso y no vi. Pasen lo que puso. No, no es mucho. O sea, qué sé yo. Hay cosas como que son bastante comunes. Quiero creer yo. El tema es lo que no es el van de Yumi. Yumi es un champion de mierda, boludo. No quiero niveles, chame. Ojalá que lo baneen. Vamos a empezar el lane acá. Karma, Bel, Sub. No sé. A mí me gusta jugar Sub por Karma. Más que nada. O me gusta jugar Thresh. Pero Thresh está hecho pija. Y Hecarim no. Es que Heger me está nerfeado. Por eso le digo que no sé si va a jugarse de vuelta. Seri más baneado. No, es que Seri también le cambiaron algo. Onda, no es como que se va a mantener lo mismo. Singed Mid está bien. No. Fuck. Subió malísimo. Debería haber holdeado la Q. A ver dónde gocheaba. ¿Campeón con mayor win rate puede ser Renata también? Nah, Renata no creo. A Renata también le metieron un mini nerf, creo. Vamos a ir a Arbota acá si quiere. Tranquilamente. No tiene... Cosa. A ver, digamos acá si sale. A ver. Vamos a probar. Muy difícil igual. Van a sacar aquí un solo partida y es 100% win rate. No, tiene que ser 5 games. Por eso no es. Por eso le digo no poner un solo champion que lo vayan a jugar un solo juego. Tipo... Como digamos que Hecarim está broken. Y va a quedar 2 juegos open. No lo pongan porque no va a sacar las 5 partidas. ¿Wukong? No, creo que Wukong no está tan OP. O sea, Wukong lo van a jugar más de 5 partidas. Por eso para mí no... No va a llegar un win rate muy alto. ¿Víctor Oriana? Ah, es que esos champions de mierda siempre salen, pero... No sé si este world se van a salir, eh. What the fuck? ¿Esto está legal? Esto es lo más ilegal que vi en mi vida. Está en un cumpleaños el talonete, boli. ¿Por qué viene tan duro Shenji? Porque tiene los mejores... Para mí los mejores carries del mundial. Tiene a Ruler y a Chobi. Es muy difícil ganarle a Shenji. Cuando tiene los mejores carries del... Del mundial. Lo puedo resistir por medio acá, pero estaría bueno si... Sacamos un timer con el... Con el Hunla. Nah, mirá como le sentí los minions ahí. Una magia esto. ¿Y este? Flash. Va a tener que flashearlo. Lo voy a timear 11 de 45. 5. Si yo le digo un champion que se va a dañar siempre va a ser Yumi, pero... Depende de que tanto haya afectado al nerf. Eso es. Ese es mi miedo. Voy a dejarle la placa solo. Toda la trébol para la de comandar. Todo bien. Tranquilo. Laburando con la karma acá. Así va a tener más Jowin. No, a Sire está nerfeado. Le nerfearon la E. O sea, para mí no se va a jugar a Sire. La E es una skill muy buena para Sire. O sea... No es como que es, no sé, la... La W que le nerfean a la attack speed. No, le nerfearon el salto y el cooldown a la E. Es una banda eso. Tipo... Hay champions que... Con skills así que le nerfean una vez. Es como que los hacen mierda. Y... Cosa es uno de ellos. José cuánto pesa un Bolivar. Lucidne va a romper el hielo banana ese. Por si la duda. Por si no quedó claro. No muere, ¿no? Quedan 20. 15. A ver si le puedo cancelar al Silas. Nice. Uh, un poco agresivo eso. Uh, no, se lo saqué. Ya sabía que venía la Q que se lo iba a sacar. Che, fácil. Acá me choreo los Raptors, eh. Así me... Boom. Estos son los super agresivos estos, viejo. Acá es todo o nada. Listo. Acá hacemos enojar al jungla, ¿ven? Ahora está furioso. Ahora me va a voltear y me va a matar. ¿Y este? ¿Y este panflin? Mentalidad es la jungla. Y más vale. Aparte, no saco el oro del Herald tampoco, así que... Nos vamos a quedar acá. Esto es malísimo. Vamos a ver, vaqueado acá. ¿Cuánto oro tiene este boludo? Llega a tener 2000 de oro. Y perdimos acá. Avisa. Ok, no pasó mucho, pero... No pasó a mayores. Sobre todo porque tienen un ítem cada uno, puede decir, ¿no? Gracias, Axel. Acá como que lo hacemos chota, ¿no? Están haciendo tu atrevido. Estos pibes son malazos, viejo. ¿Qué onda? ¿Será un juego de 15 placas este? No, la Kaling tiene dos ítem acá. Vas acá a corta curas. Y después vamos top. Malo que tuve que cancelar, le va como tres veces. Si soy mi jungla, es mejor tener roles... O sea, secundario de support, no. O sea, hay junglas como Blaber, por ejemplo, que juegan medio. Pero... Depende de tu estilo. Tipo, a mí me gusta jugar todos los roles. Menos top, top. Role mu... Role mierda. A mí me gusta jugar roles que tengan impacto en el mapa. Tipo, súper divertido a veces. Pero no me gusta jugar support tanto porque... Qué sé yo, se me hace aburrido. Con el tiempo al menos. Me gusta jugar 2, 3, 10 y ya después, ya está. No quiero jugar más. Un aburrimiento botling. Viene el jungla Gap, me mata y... Fefe. Acá no lo maté más a este tipo. No sé. Gasto todo para matarme. Igual se va a morir, así que... Se muere igual. Whatever. Soy top jugador nomás. Soy top jugador nomás. Nada, o sea... Si juego top, es literalmente para jugar Camille. Y Camille en este meta es malísimo. Che, es como que el Talon no para de farmear, hermano. Qué onda este pibe. Que hace este payaso. Acá al lado de RW se muere, ¿no? Corre, guachín. Lo mató también. ¿Cuánto sale el Dragon 2? Acá lo que pueden hacer... Gracias, Veloxita. Siempre lo que pueden hacer acá cuando sean support es guardear un lado del mapa. Y cuando ellos vienen a sacar estos wards de este lado, los ponen en el otro. Tipo, nosotros vamos a jugar a leer a la hora. Entonces hay que sacar esta visión. Entonces cuando ellos vengan a sacar estos wards, saquen estos, gasten los lens acá y acá. Vamos a tener todo guardeado y van a tener que sacar esto de vuelta. Y cuando ellos vengan a sacar esto de vuelta, ahí jugamos al Drake de vuelta. Juego con una mano. Ya me ocurrí. Vamos a hacer el roll divertido. Vengo, hay un wardsito. Lo sacamos. Hum, hay otro. Dale la ura, flaquito. Bueno, me dejo hacer el boludo. Me va a matar. Ay no. Me dio el escudo a mí. Tranquilo, fiera, tranquilo. No. No, no me vas a matar. Bueno, y ahora es lo mismo. Lo que les dije hace como 50 segundos. Ahora sacamos el lugar de topside porque ya no estamos jugando topside. Y ahora vamos a bot. Y ahora cuando los boludos saquen estos wards, tenemos los wards abajo. Chupo huevo viejo, acá así se juega a support. ¿Qué? ¿Se creen que a mí alguien me va a soñar de los wards? No. Uy, mira que Gary está en un cumple acá. ¡Olé! ¿Ves cómo suenea esto viejo? O casi le pega, eh. Es lo que corre el zing. La más es. Oye, acá lo mismo. Hacemos de vuelta, los wards arriba. Vaqueamos. Vamos acá, sacamos el herald. Te va mejor de su porque dejó un la i. Y bueno. Bueno, ahora lo mismo equipo. De nuevo. ¿Qué les acabo de explicar? Primero que este pibe está hinchando. Segundo. Lo zafé. No, pincho. ¿Qué torre jugamos ahora? No hay nada para jugar. Uh, buen dodge. Vamos a jugar al Nashor acá, la verdad. Hace tus piques, me los hice hace un rato. Uy, se me murió por leer el chat, viejo. Fue su culpa esa chat. Se me murió la de Gary, viejo. También pueden, miren, como support consejo. Pueden tirar emotes así su equipo se siente mejor. Tipo, acá miren. Esta wave no la quiero pushear yo, pero necesito a los boludos. Entonces tiramos emotes a ver si él capta el mensaje. ¿A alguien le gustan los minions? ¿Alguien quiere minions? No. Bueno. A ver, a ver, a ver. Como acá a este lo debíamos si la Kelly no ulté acá. Porque la ulti de Kelly revela a la Kali. Acá la reveló con la doler. Voy a hacer que pise la trampa si salta. Ahí está. Lo caí frigo en eso. Hay que hacer 2-2-22. Word. Este juego estuvo bien la verdad. Me va a cargar el juego bastante bien. Hice más daño que todo, menos que la Kali. Creo que me falta un game y estoy en Challenger. Ah no, ya estoy. Bueno, uno más para asegurarse. Nunca está de más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video